Los jueves aquí te regresamos al pasado, con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. El campo dominicano vive su mejor momento. Celebramos que junto a los productores agropecuarios lo hemos logrado. Con la participación de todos los productores agropecuarios en sus organizaciones y cooperativas, crecemos cada año por encima del 6% en agropecuaria. El 85% de los alimentos que consumimos son producidos en el campo dominicano. Exportamos 3.100 millones de dólares a restaurantes, hoteles y mercados internacionales. ¿Sabes por qué? El gobierno dominicano estableció una alianza con los productores. En septiembre del 2011, las organizaciones de productores más importantes y la Junta Agroempresarial Dominicana se reunieron en Punta Cana con el entonces candidato a la presidencia, Danilo Medina, para presentarle sus necesidades. Danilo Medina hizo suya las necesidades de los productores agropecuarios y acordó 10 ejes para ellos en el plan de gobierno que los ha cumplido agregando valor y recursos a muchos de esos compromisos. Y ahora te contamos los avances y éxitos que juntos hemos alcanzado. Eje número 1. Democratización del crédito y capitalización del campo. Nos comprometimos a capitalizar el campo y bajar las tasas de interés, ejecutando políticas de crédito digno y solidario en todos los rubros de la agropecuaria y así lo hicimos. El Banco Agrícola ha colocado 118 mil millones de pesos con tasas bajas, el 8% anual para la producción agropecuaria, el 6% anual para los ganaderos y el 5% anual con proyectos del FEDA y Visita Sorpresa. El Instituto Agrario Dominicano invirtió 2.472 millones de pesos. A través de la Unidad Ejecutora de Pignoración y la Banca Privada, se colocaron 10 mil millones de pesos para el desarrollo de la producción nacional de arroz. Eje número 2. Titulación de tierras. Porque la tierra es un derecho, hemos gobernado para que el sueño de nuestros parceleros y productores sea una realidad. Con título de propiedad de Inmano, dignificamos la vida de los campesinos. Ahora tienen derecho a acceder al crédito formal con bajas tasas si se liberan de la ursura. Con el IAD y la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, hemos entregado 55 mil 735 títulos definitivos. Eje número 3. Innovación. La tecnología es un derecho y una necesidad de todos nuestros productores. Introducimos al mercado 11 variedades nuevas de arroz. Contamos con granjas, avícolas y porcinas con tecnología avanzada. Fruto de las visitas sorpresas para que agreguen valor a sus productos, apoyamos con asistencia técnica, transferencia, tecnología, capacitaciones, servicios analíticos y desarrollo de nuevos productos, asociaciones y cooperativas. Pusimos en operación tres laboratorios de producción genética, Biovega, Bioarroz y Vitrogan RD. Eje número 4. Sanidad e inocuidad. Trabajamos por la sanidad y la inocuidad de nuestros alimentos. Por primera vez en los últimos 50 años, el gobierno ha contratado profesionales en fitopatología, nematología y virología, manejo de plagas y análisis de riesgo. Con las políticas sanitarias correctas, la República Dominicana es declarada país libre de la mosca del Mediterráneo. Iniciamos en San Juan de la Maguana el programa de sanidad animal para sanear todas las fincas ganaderas de todo el país. Establecimos programas de trazabilidad y saneamiento del ganado bovín. Hoy contamos con más de 580.000 animales etiquetados. Eje número 5. Infraestructura rural. Facilitamos el acceso a las zonas productivas de nuestro país. Asfaltamos 8.000 kilómetros de carreteras rurales. Y estamos rehabilitando 5.800 kilómetros de caminos vecinales. Invertimos 900 millones de pesos en equipos pesados a disposición de los campesinos para la mejora de los caminos vecinales. Dragamos más de 10.000 kilómetros de canales, incluyendo el río Yuna. Entregamos presa a la Dos Bocas. Construimos más de 3.000 pozos y 2.700 lagunas para facilitar el acceso al agua. Apoyamos grandes plantas procesadoras de leche como Aganta e Isura. Entregamos más de 100 salas de ordeño. Entregamos más de 110 centros de acopio, granjas, naves e invernaderos con una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Con las visitas sorpresa, hemos financiado más de 28.000 millones en obras, plantas de empaques, procesadoras, granjas de pollos y ovejos. Eje número 6. Apoyo a las exportaciones. Apoyamos a nuestros productores en la conquista de nuevos mercados. En 2018, exportamos 2.258 millones de dólares en productos agropecuarios. Las ventas directas de los productos agropecuarios a hoteles y restaurantes fueron de 900 millones de dólares. Creamos el Banco Nacional de las Exportaciones Pantex, primer y único banco de exportación del país. Financiamos más de 400 proyectos a través del FEDA. Nuevas puertas para mercadear y exportar se abren en ferias nacionales e internacionales. Contratos de ventas programados pasaron de 50 millones de dólares en 2012 a 500 millones de dólares en Agroalimentaria 2017. Este año, iniciaremos exportaciones de carnes hacia Estados Unidos y muy pronto exportaremos aguacates a China. Eje número 7. Agricultura amigable con el medio ambiente. Junto a nuestros productores, reforestaremos nuestros bosques y cultivamos agua buena. El Plan Nacional de Reforestación interviene junto a los campesinos en siete zonas de la región sur del país. Hemos sembrado 37 millones de plantas, interviniendo 377.855 tareas. Promovemos y apoyamos los cultivos orgánicos. Eje número 8. Política fiscal amigable con la agricultura. Liberamos a los productores agropecuarios del pago de impuestos para que puedan invertir ese ahorro en su desarrollo. Nuestros productores están exentos del pago de ITEVIS, del 1% de los activos y el anticipo del impuesto sobre la renta. Además, no pagan impuestos por la compra de insumos, equipos pesados y maquinarias destinadas a la agricultura. Para responder a las necesidades de los productores agropecuarios, avanzamos en la modernización y adecuación de las instituciones del gobierno. Trabajamos en la modernización de la sede central y las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura. Estamos digitalizando los servicios y creando una base de datos de la agropecuaria nacional. Fortalecimos las capacidades de diagnóstico del LAVECEN y los laboratorios veterinarios regionales. El Gabinete Agropecuario del gobierno se coordina y planifica en función de metas. Eje número 10. Asociatividad y transparencia en los mercados. Creemos en la asociatividad como base del crecimiento de nuestros productores. Gracias a Visita Sorpresa del 2012 a la fecha, se han constituido más de 300 nuevas asociaciones de productores y más de 150 cooperativas agrícolas reactivadas y creadas. El gobierno dominicano compra 20.000 millones de pesos en productos alimenticios para el programa de alimentación escolar y 7.000 millones en leche. Ahora, con el Decreto 168-19, fomentamos la producción y la industria nacional. Todas las compras del Estado para programas de alivio de la pobreza, alimentación escolar y otros deben hacerse exclusivamente de productos agropecuarios nacionales y directamente a los productores. Los productores agropecuarios dominicanos garantizan nuestra seguridad alimentaria. Además, exportan, generan riquezas y empleos. Celebramos poder gobernar junto a ellos y para ellos, transformando el campo dominicano. Sintoniza Jueves de TVT.